Hola a todos, soy Concha Martínez y en esta primera sección del tema 2 vamos a exponer las principales características clínicas y dermatoscópicas de los nebus melanocíticos. Hemos seleccionado aquellas entidades que aparecen con mayor frecuencia en el ámbito de atención primaria. Los nebus melanocíticos son proliferaciones de melanocitos que están depositados en pies y mucosas dermopapilares. Esta proliferación proceden de los melanoblastos que emigraron desde la crista neural hasta el límite dermoepidérmico en vida embrionaria. Edades benignas que están en constante evolución, algunas van a estar presentes desde el nacimiento o en edades tempranas. Conforme el individuo se va haciendo adulto y asociado a aumentos del volumen corporal, la purbertad, el embarazo, los nebus melanocíticos van proliferando. A lo largo de la vida se produce una involución senil de los nebus melanocíticos, llegándose a la pérdida de muchos de ellos. Por tanto, una primera clasificación en los nebus melanocíticos serían aquellos que están desde el momento del nacimiento, que serían los denominados congénitos, y aquellos que aparecen a lo largo de la vida, también denominados adquiridos. La imagen nos muestra un corte histológico donde se observan melanocitos agrupados formando tecas a nivel del límite dermoepidérmico. Los nebus melanocíticos congénitos van a estar presentes desde el momento del nacimiento o bien durante los primeros meses de vida. En edades tempranas, los nebus melanocíticos congénitos tienen una morfología macular, es decir, tienen muy escasos relieves, y suelen tener una pigmentación marrón clara. Conforme va pasando el tiempo, estas máculas con superficie lisa van elevándose, sobre todo en el periodo de la pubertad. Ya en edad adulta, pueden tener un aspecto abollonado o verrugoso. Pueden presentar una coloración homogénea o bien, dentro de la misma lesión, presentar tonalidades que van del marrón al negro. Según el tamaño de la lesión, vamos a dividirlo en nebus congénitos pequeños, que son aquellos inferiores a un centímetro y medio, los medianos, que están situados entre un centímetro y medio y diez centímetros, los grandes, que llegan hasta 20 centímetros, y los gigantes, que son los mayores de 20 centímetros. Conforme aumenta el tamaño de los nebus melanocíticos congénitos, la posibilidad del riesgo de malinización también aumenta, siendo máximo en los nebus melanocíticos congénitos gigantes. Los nebus congénitos, que están localizados, sobre todo en polo cefálico, en zona dorsal y línea media, suelen presentar asociaciones con lesiones en mucosas termopapilares, trastornos oculares del sistema nervioso central y malformaciones óseas. En estas imágenes clínicas, mostramos dos ejemplos de nebus congénitos. En la imagen superior, observamos una lesión situada en cara anterior de pierna. El motivo de la consulta era el aumento de la lesión. Como es de pensar de forma lógica, los nebus van a ir aumentando de tamaño, de forma paralela al crecimiento que presenta el niño. En la imagen inferior, observamos un nebus congénito mediano, situado en comisura bucal izquierda, en zona facial. Denotamos la presencia de pelos terminales en su superficie, que le da un aspecto aterciopelado. Nebus melanocíticos adquiridos van apareciendo a lo largo de la vida. Aunque son escasos en edad infantil, van desarrollándose hasta un pico máximo de incidencia alrededor de los 30 años. Posteriormente, estos nebus adquiridos involucionan y van desapareciendo en los ancianos. La genética supone un factor etiológico importante en este tipo de lesiones, tanto en el número de lesiones de un individuo como en la posibilidad de degeneración en lesiones malignas tales como el melanoma. La raza caucásica y, sobre todo, los fototipos claros, tipo 1 y 2, van a presentar un mayor número de nebus melanocíticos. La radiación ultravioleta es un factor de riesgo fundamental para la aparición de nebus y melanoma. El hábito de exposición solar del individuo, así como la zona geográfica donde habita, es determinante en la aparición de estas entidades. Aquí mostramos dos casos de nebus melanocíticos adquiridos de una morfología papulosa situado en zona superior de canto interno de ojo y en la zona posterior cervical y podemos ver la gran variabilidad en cuanto a la coloración que pueden presentar este tipo de lesiones. Según la localización de las células melanocíticas a nivel cutáneo, podemos diferenciar tres tipos de nebus melanocíticos adquiridos. Los nebus de la unión o nebus junturales, formados por melanocitos que están situados en la unión dermoepidérmica. Los nebus compuestos, con melanocitos que están situados en unión dermoepidérmica y en dermis superior. Por último, los nebus intradérmicos, donde las células se sitúan en dermis superior. Estos tres tipos de nebus melanocíticos representan estadios evolutivos dentro de un mismo proceso. Los nebus de la unión supondrían una proliferación de melanocitos en la unión dermoepidérmica que con el paso del tiempo migrarían hacia dermis papilar, dando lugar a los nebus compuestos. Posteriormente, aquellos que estaban situados en la unión dermoepidérmica han disminuido, quedando solamente depositados a nivel de dermis, que compondrían los nebus intradérmicos. Esta evolución tiene una correlación clínica. Por eso, los nebus de la unión los vamos a encontrar con mayor frecuencia en edad infantil. Su morfología es de una mácula o una pápula que tiene muy escasos relieves, de forma redondeada, ovalada y con una superficie lisa. Los nebus compuestos los vamos a ir encontrando a nivel de la pubertad, en adultos jóvenes. Ya no tenemos ese componente macular, sino que es papular, aunque tenga escasos relieves, también de forma redondeada y la superficie puede ser lisa o estar ya algo verrugosa. Los nebus intradérmicos los encontramos en edades más avanzadas, adulto o edad anciana. Está conformado por una pápula o un nódulo hemisférico redondo que tiene una superficie lisa o verrugosa y normalmente puede tener pelos terminales. El color que va a predominar en los nebus de la unión y los nebus compuestos es el marrón en sus diferentes tonalidades, mientras que el intradérmico es de un color marrón claro o normalmente del mismo color de la piel que lo rodea. Las imágenes clínicas que observamos en esta diapositiva nos muestran el aspecto morfológico de los nebus melanocíticos adquiridos. Los nebus de la unión o punturales, como hemos observado, son máculas que están coloreadas. Normalmente no suelen tener ningún tipo de relieve. El nebus compuesto, sin embargo, también va a ser coloreado, va a estar pigmentado, pero va a tener un componente más papuloso. El tercer ejemplo es un caso del nebus intradérmico en el que ya vamos a observar un componente más papuloso, con mayor relieve de forma nodular, con una pigmentación muy clara o incluso del mismo color de la piel que lo rodea. A continuación vamos a presentar de forma resumida algunas variantes de nebus melanocíticos cuya principal importancia radica en la posibilidad de confusión diagnóstica con el melanoma. Entre ellas destacamos el nebus de Spitz y su variante pigmentada nebus de Ritt, el nebus de Saturn, el nebus Spilus El nebus de Spitz es una lesión benigna con una gran importancia por todo. Muchas veces puede confundirse con un melanoma. Aparece normalmente en etapas jóvenes de la vida y su morfología es un nódulo consistente, rojizo, que presenta una gran tendencia a sangrar. Aproximadamente puede tener un tamaño entre 1 o 2 centímetros y está presente sobre todo en caras y extremidades superiores. El nebus de Ritt es considerado como la variante pigmentada del nebus de Spitz, aunque hay estudios que la interpretan como una entidad independiente. Es una pápula llamativa por la intensa pigmentación negra que presenta. Por el aspecto entraría dentro de los diagnósticos diferenciales del melanoma. El nebus de Saturn o alonebus consiste en la aparición de un halo acrómico sobre un nebus preexistente. Puede aparecer en una lesión aislada o de forma simultánea en varias. Es muy frecuente en niños y adolescentes y presenta una evolución lenta que puede acabar con la desaparición total del nebus. Frecuentemente, con el paso del tiempo, la mácula vuelve a repigmentarse. Este nebus de Saturn se debe a fenómenos de autoinmunidad frente a las células melanocíticas del nebus. El halo acrómico se ve perfectamente representado en estas dos imágenes. En la primera imagen es curioso porque se concentra una mancha en café con leche de forma adyacente a un nebus. Observamos que el halo acrómico no solamente está rodeando al nebus, sino que ya en su crecimiento ha quitado todo el pigmento de la zona a la mancha café con leche. En la segunda imagen observamos un halo acrómico alrededor de un nebus provocando una tricomía que consistiría en coloración piel normal, acromía y la coloración del nebus. El nebus espirus o nebus sobre nebus está compuesto por una mancha café con leche con una distribución lineal, zoniforme, de contorno bien definido y que aparece precozmente. Sobre esta mancha café con leche evolucionan una serie de elementos puntiformes de color oscuro que cada vez son más numerosos. En aquellos que tienen una mayor extensión es necesario realizar una vigilancia periódica por la posibilidad de degeneración en melanoma. Podemos ver claramente como los nebus espirus están formados por esa mancha melánica, esa mancha café con leche sobre la que se desarrollan esa serie de lesiones puntiformes oscuras que cada vez se van haciendo más numerosas. En la fotografía del nebus espilu que está en zona dorsal parece incluso que sigue las líneas de blanco de la piel tiene una distribución como ya hemos dicho zoniforme. El nebus azul proviene de melanocitos que durante el periodo embrionario durante su migración desde la cresta neural hasta la unión de la epidermica quedaron depositados en dermis y allí proliferaron. presentan un color negro azulado por el efecto óptico que se produce sobre la melanina. La forma clínica que habitualmente vamos a encontrar es el nebus azul común. Es una pápula hemisférica plana o sésil redondeada bien delimitada con una superficie lisa y brillante. Habitualmente la vamos a encontrar en el dorso de mano y pie en extremidades y también en la región cefálica. Es muy estable clínicamente y su coloración es muy homogénea lo cual nos orienta hacia la benignidad de esta entidad. Por otra parte el nebus azul celular tiene un mayor tamaño que el común y presenta una morfología con mayor relieve en forma nodular o tuberosa. Hay algunas ocasiones en que su evolución esta entidad puede malignizarse. Debido al color negro azul intenso que presentan estas lesiones es a tener en cuenta para realizar el diagnóstico diferencial con el melanoma. Aquí mostramos diferentes lesiones clínicas pertenecientes a nebus azul. Desde las imágenes superiores hacia las inferiores exponemos diferentes lesiones que presentan desde un tamaño más pequeño con un contorno muy definido con un color azul negro brillante en superficie el típico nebus común que podemos encontrar en un dorso de una mano o un dorso de un pie como es el caso hacia formas más nodulares con más relieve en las que incluso podemos observar que ya la pigmentación no se presenta tan homogénea como en el caso de las lesiones superiores. Estas características morfológicas nos pueden confundir con un melanoma. El método en dos etapas es un algoritmo de actuación para clasificar las lesiones pigmentarias ya fue presentado en la unidad primera. Los nebus melanocíticos son lesiones pigmentarias por lo que mostrarán un patrón dermatoscópico perteneciente a este tipo de lesiones y que mostramos en las imágenes inferiores. Puede mostrar un retículo pigmentario un patrón en punto en glóbulos en puntos y glóbulos agregados un patrón con proyecciones o pseudópodos un patrón azul homogéneo o el patrón paralelo que observamos en las lesiones palmoplantares. Los nebus melanocíticos de la unión van a presentar un patrón dermatoscópico que habitualmente va a ser un patrón reticular. El retículo conforma una lesión regular con líneas con una anchura muy constante y unos huecos también muy constantes y regulares presenta una simetría en contorno y estructura y normalmente el borde va difuminándose en la periferia. En algunas ocasiones pueden presentar puntos y algún glóbulo pero su aparición es infrecuente o en escasa cantidad. Algunos nebus de la unión intensamente pigmentados pueden presentar una zona central llamada lamela que corresponde a agregados de melanina en estratocórnio y que puede desaparecer al aplicar aceite de inmersión. El patrón reticulado es el más característico de los nebus melanocíticos adquiridos. El retículo va a ocupar la mayor parte de la lesión en la dermatoscopia. En esta unidad estamos estudiando tumoraciones benignas. Por tanto debemos asimilar una serie de observaciones que tenemos que ir viendo a nivel de la dermatoscopia. Valoraremos el aspecto regular de la lesión tanto en su forma en su contorno como en las estructuras que presenta. La densidad del pigmento su color si se interrumpe el retículo bruscamente en la periferia o bien si se va difuminando suavemente en la piel vecina. Las líneas del retículo pigmentario típico deben ser líneas finas y delicadas y los huecos constantes y del mismo tamaño. Las estructuras dermatoscópicas que vamos a encontrar en el nebus compuesto van a ser más variadas. Por una parte presencia de glóbulos marrones que son uniformes en color y tamaño. Puede haber zonas de retículo que presentan líneas suaves regulares y que terminan de forma difusa en la periferia. Áreas de pigmentación homogénea y a veces podemos encontrar una zona central que presenta despigmentación. En estas dos dermatoscopias de nebus compuestos podemos observar dos patrones de lo que hemos hablado anteriormente. La primera imagen presenta un patrón con una área de pigmento homogénea central y una periferia llena de glóbulos uniformes más o menos regulares con una coloración y una intensidad de pigmento similar. La segunda imagen presenta un área reticular periférica con un borde que no termina de forma abrupta y una zona central hipopigmentada. El nebus compuesto también puede mostrar un patrón en empedrado. Denominamos patrón en empedrado al agregado de glóbulos marrones grandes y poligonales. Este patrón en empedrado se vería acompañado de un retículo periférico. Es frecuente encontrar un componente papilomatoso o verrugoso en la zona central de la lesión de los nebus compuestos. Las dos primeras imágenes nos muestran dos dermatoscopias de nebus compuestos en las que se puede evidenciar el patrón en empedrado. Esa serie de glóbulos grandes poligonales que dan ese aspecto adoquinado. La tercera imagen corresponde también a un nebus compuesto donde se manifiesta ese componente papilomatoso en la zona central de la lesión. En la hermatoscopia del nebus intradérmico no vamos a encontrar retículo pigmentario y tampoco vamos a encontrar glóbulos ni puntos aunque a veces puede presentar el patrón en empedrado que anteriormente hemos definido como la presencia de esos glóbulos grandes y de aspecto poligonal. Se observa una pigmentación homogénea que a veces es tan clara que puede parecer una lesión amelanótica. Podemos encontrar estructuras que ya describimos en la queratosis seborreica como son los tapones córneos fisuras y crestas y pseudoquistes de milion. A veces también pueden presentar estructuras vasculares como los vasos en coma. Un signo que puede ayudar a diferenciar la queratosis seborreica y algunos tipos de nebus en los que podemos observar esa superficie verrugosa o papilomatosa es el signo del bamboleo. Al ser el nebus intradérmico de consistencia blanda se produce un desplazamiento de la lesión cuando apoyamos el dermatoscopio en su superficie. Este signo del bamboleo no ocurre en la queratosis seborreica que al ser de una consistencia más dura no van a presentar este desplazamiento al apoyar el dermatoscopio. La imagen dermatoscópica nos muestra una lesión correspondiente a nebus intradérmico. Observamos una lesión nodular ovalada que tiene un color rosado porque presenta una escasa pigmentación una superficie verrugosa con unos acúmulos de una estructura de color amarillo que corresponde a queratina incluso podemos ver algún tapón córneo de color un poco marrón algún punto blanquecino que podría asemejar un pseudoquiste de milium y estructuras vasculares que vamos a observar en la periferia sobre todo en el margen izquierdo de la lesión y en la zona medial. La otra imagen nos muestra un nebus intradérmico con ese aspecto blando con el signo del bamboleo si desplazáramos el dermatoscopio encima de su superficie y la presencia de unos pelos terminales. Observamos la pigmentación clara muy parecida al resto de la piel aunque en su zona central el pigmento está un poquito más condensado. Ejemplo de nebus intradérmico lesiones nodulares en el caso de la izquierda vemos también los tapones córneo algún vaso en superficie y pelos terminales. En la imagen de la derecha observamos numerosas estructuras vasculares en ambos casos no observamos ni patrón reticular ni glóbulos la coloración es muy suave una coloración muy poco pigmentada destacamos que en algunos nebus intradérmicos podemos observar muchas estructuras vasculares sobre todo en la base de la lesión en la zona periférica por lo que va a ser una entidad que entraría dentro del grupo de lesiones que suponen un diagnóstico diferencial con el carcinoma vasocelular que estudiaremos en la unidad 3 el nebus de spig antiguamente mal denominado melanoma benigno juvenil es un gran simulador del melanoma muy frecuente en edad pediátrica pero con una apariencia que de presentarse en adultos supondría una lesión sospechosa de malignidad es un nebus tremendamente activo y en constante evolución por lo que va a presentar una serie de patrones dermatoscópicos diferentes entre los más frecuentes se halla el patrón globular o el empedrado de color marrón y tiene un borde periférico que está compuesto por grandes glóbulos esta disposición nos obliga a diferenciarlo de la presencia de pseudópodos en periferia en estas dos dermatoscopias de nebus de spit vamos a observar prácticamente el mismo patrón que hemos comentado es un patrón globular con una serie de glóbulos que se distribuyen por la zona periférica de la lesión a nivel central observamos un pigmento que se distribuye de forma homogénea se diferencian en la coloración siendo uno de un tono marrón oscuro y el otro más rojizo también el tamaño de los glóbulos es algo mayor en el más pigmentado que en el menos pigmentado tres ejemplos de nebus de spit con patrón globular en la primera imagen los glóbulos más periféricos son grandes y poligonales y se observa como el interior está compuesto de glóbulos de menor tamaño en la imagen central podemos observar que el área interior está compuesta de un color que está distribuido de forma homogénea en la última imagen una lesión mucho más pigmentada los glóbulos periféricos que están presentes en el margen izquierdo simulan la presencia de pseudópodos el nebus de rid o variante pigmentada del nebus de spit va a presentar hasta en el 50% de los casos el patrón en estallido de estrellas está compuesto por un área central pigmentada de un color azul a negro y unas radiaciones estriadas que están distribuidas de forma homogénea por la periferia esta imagen muestra una dermatoscopia aumentada correspondiente a un nebus de filus aunque cuando consultamos en los tratados de dermatoscopia siempre hablan de la presencia de un patrón globular en este tipo de nebus en esta imagen se observa como múltiples lesiones formando unas islas que presentan un patrón reticular nebus azul va a presentar a nivel dermatoscópico el patrón azul homogéneo consiste en un área con un pigmento azul que engloba toda la lesión no se van a observar otras estructuras dermatoscópicas como el retículo glóbulo ni otros patrones pigmentarios o o Gracias. 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 Gracias.